¿Qué tal? Muy buenos días y así comenzamos lo justo y necesario hasta las 2 de la tarde. Lo que les decimos siempre, un programa de actualidad, por supuesto que sí, con la mirada puesta también de manera muy especial en todos los temas sociales, en todos los temas que hacen a la seguridad social y que a ustedes les interesa. Una de las cuestiones de las informaciones más importantes de la semana tuvo que ver con la inflación. El INDEC dio a conocer el índice de inflación del mes de mayo, 5,1% de inflación mes de mayo, lo que hace en los primeros 5 meses del año un acumulado del 29,3%, un interanual, es decir, la inflación de los últimos 12 meses de 60,7%. A ver, ¿es un alivio? ¿Es una tranquilidad que la inflación haya dejado de ser de 6 puntos, como lo fue en el mes de abril y estemos en el mes de mayo en un 5,1? No, no hay ningún argumento tranquilizador. La inflación en la Argentina sigue siendo muy alta y si comparamos con otros países de la región, vemos que hay países que han logrado bajar todo el efecto que pudo haber producido la pandemia y las consecuencias de la pandemia. También han podido dejar atrás los primeros efectos de la guerra Rusia-Ucrania. Argentina le sigue costando, le sigue costando y la verdad que una inflación tan alta no es un buen indicador para un país que necesita crecer. Y yo pensaba, ¿no? Venimos hace semanas hablando de adelantos de aumentos, de pagos adicionales, hablamos permanentemente de paritarias en salarios, de movilidad jubilatoria, en jubilaciones, en pensiones y en asignaciones, en adelanto del salario mínimo, en refuerzo de ingresos que se está terminando de pagar en este 30 de junio, que alcanzó a más de 13 millones de personas y nada, y nada de todo lo que yo he nombrado recién puede reparar el daño que provoca la inflación en los bolsillos. La pérdida de poder adquisitivo que producen estos números de costo de vida en los bolsillos. Particularmente, el salario mínimo tuvo en el mes de junio un incremento del 17%, que impactó en forma directa en el potenciar trabajo. Parte de todo esto que yo acabo de nombrar, como puede ser la Asignación Universal por Hijo, potenciar trabajo, salario mínimo, empleo doméstico, recibieron el pago de 18 mil pesos del refuerzo de ingresos. Y sin embargo, los reclamos siguen en las calles. Siguen las marchas, siguen las movilizaciones, siguen las advertencias de acampes. Y la verdad que yo creo que la calle es un termómetro de todo lo que está pasando. La gente que no reclama, la inflación no puede darle tregua al bolsillo, y la gente que sí reclama y que hace movilizaciones, parte de todos esos reclamos son válidos. Lo que no son válidas, a veces, son las formas. El asistencialismo es algo que viene muy discutido en la Argentina, muy debatido, es un tema muy polémico, y que agregó esta semana otra polémica, cuando el pueblo obrero, quien encabeza la unidad piguetera formada por distintas organizaciones de izquierda, tuvo que reconocer que retiene en forma voluntaria un 2% a los Potenciar Trabajo. Ellos reúnen, representan a 60.000 beneficiarios de Potenciar Trabajo y que retienen un 2%. Esto se hace asamblea mediante, esto se hace, la persona lo paga en forma voluntaria. ¿Y para qué es? Bueno, Beliboni dijo que es para financiar los gastos que requieren los alquileres de comedores o de merenderos, la logística que implica el tema de las movilizaciones, todos los gastos que se insumen justamente, que tienen que ver con los reclamos y que tienen que ver con las asistencias. Dijo, como el Estado no lo financia, lo tenemos que financiar nosotros. El Estado no tiene que financiar la logística y las marchas, porque el Estado ya financia las ayudas sociales de décadas, de muchísimos gobiernos, que la paga con la plata de nuestros aportes. Además, no hay ninguna legislación que permita que se retengan dinero de los planes sociales. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación comienza justamente por esta razón una auditoría para auditar todo el tema de las retenciones y para auditar todo lo que tiene que ver con distribución de alimentos en comedores y merenderos. ¿Qué se sigue reclamando en la calle? Más que nada la universalización de potenciar trabajo. ¿Esto qué significa? Que toda aquella persona que lo necesite pueda solicitarlo y se lo pague en forma automática, que no se tenga que entrar a un registro, que haya que pasar por una espera. Universalización de potenciar trabajo. No hay margen para la universalización. Lo que se necesita son políticas económicas y laborales que saquen a la gente de la calle, porque los planes no van a sacar a la gente de la calle. El potenciar trabajo no va a sacar a la gente de la calle. ¿Saben en dos décadas cuánto se incrementó el asistencialismo en la Argentina? Casi un 700%. ¿Qué resultados hubo? Lo único que hubo de resultados es más miseria a la miseria. Las políticas laborales es lo que hay que aplicar, políticas laborales, políticas económicas. En el medio de todo esto y en el mientras tanto, los desacuerdos, las luchas de poder, las luchas de roles. Mientras, en la Argentina hay cada vez más gente traspasada por la necesidad y cada vez más gente sumergida en la pobreza. Hoy en Lo Justo y Necesario te contamos los temas. Vamos a estar hablando de inflación, la inflación en la mesa de los argentinos. Los primeros cinco meses del año, 29,3% de costo de vida. ¿Qué va a pasar con los salarios, jubilaciones, programas sociales? Te lo contamos en la emisión de hoy. Y además, se viene la tarifa plena para los servicios energéticos. Si acaban los subsidios de luz y de gas, ¿quiénes deberán pagar a partir del mes de junio? Monotributistas y autónomos, alivio fiscal con media sanción. Los trabajadores independientes esperan la aprobación de la ley, alivio tributario que alcanzaría a casi 5 millones de personas. Otro tema importante del que se habla en estos días, muchísimas consultas, jubilación para amas de casa, avanza la nueva moratoria, estaría aprobada, sería ley, a partir o antes del 23 de julio. Te contamos todos los detalles y todos los alcances de la ampliación de moratoria para acceder a la jubilación. Y ya lo están viendo en pantalla. El sorteo, por supuesto, sigue abierta la inscripción para el sorteo de la tablet. Les contamos 10 pulgadas, pantalla liviana, batería larga duración. Te podés inscribir, no tenés que dejar ningún dato, solo inscribirte en mi Instagram, arroba clarasalguero.ok. Y el próximo sábado, 25 de junio, te vamos a contar si fuiste la ganadora o el ganador. Te repito, entonces, sin ningún dato, en forma totalmente gratuita, podés participar del sorteo de la tablet inscribiéndote en arroba, en mi Instagram, por supuesto, arroba clarasalguero.ok. Y tenemos que comenzar a hablar de la inflación, de los números de la inflación y cómo va a repercutir y cómo está repercutiendo en los bolsillos de los argentinos. Lo había adelantado Damián Dipache ya hace semanas. Abro la mesa, Damián Dipache, Adrián Tocles, Cecilia Barrios con nosotros. Damián, análisis de la inflación y de lo que podemos esperar en los próximos seis meses. Una inflación que habíamos anticipado acá, Clara, del 5%, nosotros el INDEC dio 5,1%, una inflación que supera el 60% interanual. Para junio, Clara, la inflación tendría el mismo piso, 5% la inflación. Inflexible a la baja, pesa mucho para este mes de junio los precios regulados, precios de tarifa y aumento de combustible también en el mes de julio. Proyectar hoy la inflación en Argentina es como tirar una carta astral. Es bastante complicado en el cuadro macroeconómico que estamos teniendo. 60,7% el interanual, los últimos 12 meses de inflación en la Argentina. Y te pregunto, Damián, ¿por qué otros países, por lo menos de la región, han podido desacelerar su número de costo de vida y la Argentina no puede? Si vos tomás, todos los países de América Latina, en promedio tuvieron inflación mensual del 0,5%. Juntando todos los países de América Latina, fue del 4,7%. Todos. Argentina, 5,1%. Evidentemente, la guerra no era solamente la única causa de la inflación, impactó en esos países en su momento. Ahora Argentina tiene causas macroeconómicas fundamentales. No logra resolver su problema de déficit fiscal, emisión monetaria, colocación de deuda en el mercado local y problema de legitimidad, no. Sino problema de confianza en el gobierno. Hay problema de confianza en la gestión para los próximos meses. Los aumentos que se vienen. Más que nada, hablemos de esto que mencionábamos en la apertura del programa, que se terminan los subsidios al gas, a la luz, y rige ya lo que es tarifa plena. ¿Cómo va esto a pegar en la inflación? O a profundizar o a impulsarla? Dos efectos directos e indirectos. El primero es obviamente domiciliario, la segmentación va a implicar que hogares tengan pago de tarifa plena al 10% de la población, clase media pagando el 40%, niveles socioeconómicos bajos pagando el orden del 21% en promedio. Pero tiene efecto de segunda ronda, porque a industria le aumenta la electricidad 73%, y a comercio también la aumenta. Cuando a bosta aumenta la electricidad el gas, en esos dos eslabones, termine impactándote en la góndola y termine impactándote frente al mostrador cuando vos vas a comprar una pizza hoy a la noche. El tema de esta segmentación que va a haber entre los usuarios de gas y de luz es clave, cumple un reón clave, todo lo que tiene que ver con la canasta básica, porque se va a regir por ese número, por la canasta básica total. Sí, yo te voy a decir una cosa. Lo justo y necesario recibimos muchos mensajes. Viste que mucha gente no logró cobrar los bonos, justamente porque decían que quizás tenían bienes a su cargo y algunos no lo tenían, o le rechazaban la posibilidad de tener algún tipo de subsidio porque tenían bienes a cargo. Bueno, en muchos casos esas personas no los tenían, sin embargo quedaban fuera de los planes. ¿Te imaginas la cantidad de reclamos que va a haber si fue justo o injusto la incorporación en la segmentación? Va a ser un gran problema. Yo quiero dejarte dos preguntas. En este tema de la segmentación y el tema de que se acaban los subsidios para casi más de un millón de personas en cada servicio de luz y de gas, se me van ocurriendo preguntas y la gente va sumando más a través de nuestras redes sociales. En esta nueva implementación, ¿qué va a pasar con la tarifa social? Primera pregunta que te dejo. ¿Qué va a pasar además con aquellos inquilinos que tengan ingresos de medios para abajo pero que le estén alquilando un propietario que tiene ingresos de medios para arriba? ¿Qué se va a tomar? ¿Qué parámetros se va a tomar? En un ratito seguimos con el tema. Mientras tanto le pregunto a Adrián Trócoli, jubilaciones versus costo de vida con un acumulado en los primeros cinco meses del año del 29,3%. ¿Qué hacemos? ¿En qué situación quedan los bolsillos de los jubilados? Clara, como hicimos hace dos meses o tres la primera vez, te vuelvo a repetir como las pequeñas correcciones. Nosotros, como decía Damián, proyectábamos, yo en realidad había proyectado un poquito más para el mes de mayo. En definitiva, muy sencillo, repito una idea simple. Todos los meses los jubilados pierden contra la inflación, cuatro meses al año les dan un aumento para ver si llegan. Pero el acumulado de los tres meses anteriores no alcanza nunca a ser recuperado por la gente que no cobró bonos. En otras palabras, el ejemplo, y voy a la ayuda a memoria, de el que no cobró bonos. En marzo perdió 3,9, 4,7, 6,7, 6, 5,1. El acumulado de estos es lo que vos dijiste. Vamos a recordarle a la gente quiénes no cobraron bonos. El bono de los 6 mil pesos que se dio en abril fue para todos aquellos que cobraban un haber mínimo, hasta un haber mínimo. El segundo bono que se dio en el mes de mayo, que fue de 12 mil pesos, era hasta dos haberes mínimos. Es decir, que dos haberes mínimos para arriba, ninguno cobró bono en lo que va del año. Correcto. Entonces, centrándonos en la gente que tenía haberes, voy a decir, altísimos, de dos haberes mínimos, que es un disparate lo que acabo de decir, perdió, en definitiva, todos los meses un poquito. En el mes de mayo, algo así como el 15%. Pues el 29, menos lo que le dieron en marzo. Resultado, Clara, para llegar a empardarle a la inflación, aquel que no cobró bonos tiene que cobrar un bono, o tendría que haber cobrado un bono en el mes de junio, que no se pagó, equivalente al aguinaldo. Le sacaron medio sueldo, porque se lo fueron sacando todos los meses, no importa medir si alcanzó o no alcanzó la inflación. Igual la inflación no alcanzó, 37,1% proyectada para el mes de junio, con un aumento de las jubilaciones de 29,12%. ¿Perdieron? Sí. ¿Por dónde los mires? Mirá, esto a la larga o a la corta, tanto vos como yo lo sabemos muy bien, terminan demandas al Estado. Esto va a ser más litigio previsional a futuro. En un ratito, sí. Esto te lo sumo a la pérdida, porque nosotros, perdonen, yo estoy hablando de los últimos cinco o seis meses, pero no empezamos bien el año, vamos para decir, bueno, nos ajustamos el cinturón este año. Venimos con un 25, 30% de atraso de las jubilaciones. Si le sumamos este 7, 8 de este año, es salvaje. Por supuesto se tiene que acumular. Y el último dato, y me cierra boca porque Clara siempre me dice que la haga corta, los bonos son el reconocimiento del Estado de que las jubilaciones fueron insuficientes. A los que no se los dieron es lo que los jueces tienen que decir. A uno sí y a estos les deben. Después volvés para hablar de la moratoria previsional. A todos les dejo cuestiones para pensar. Moratoria previsional y el tema de más jubilaciones por moratoria para gente que no llega a los 30 años. La nombraba yo en la apertura del programa, decía, está en la mesa con nosotros Cecilia Barrios. Cecilia Barrios es secretaria, titular de la coordinadora que agrupa a las cajas de profesionales de previsión y seguridad social de la República Argentina. Cecilia, hablemos de inflación. Hablemos de cómo afecta el alto costo de vida a las cajas que funcionan en forma independiente y a sus afiliados, que son nada más y nada menos que jubilados y pensionados también. Así es, y la verdad que nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque las cajas dependemos de los que cotizan, que son los activos y que son los profesionales. Ahora, acaban de ver lo que es el costo de vida y ni hablar lo que es el costo de mantener la profesión. Muchas de ellas, los costos incluso son en dólares. Entonces, al afiliado activo se le hace cada vez más pesado no solamente vivir en la Argentina, sino ejercer su profesión. Y por el otro lado, el desafío que tenemos los que somos dirigentes de caja es cómo hacemos para que nuestros jubilados y pensionados no pierdan el poder adquisitivo. En cuanto a los bonos, las cajas no accedemos. Todo esto es para el SIPA. Ahora, sí lo que tiene de bueno todo esto es que las cajas, como los dirigentes, somos de estas profesiones, podemos aumentar de otra manera las jubilaciones, pero esto siempre depende de cómo cotiza el activo, ya que no tenemos otra forma. Por eso, Clara, te comento que estamos trabajando arduamente y estamos por todo el país. Estuvimos en el NOA, estuvimos en Mendoza, con el tema de la comunidad vinculada. ¿Para qué? Para que nos ayude a fortalecer la sustentabilidad y de esa manera poder aumentar las jubilaciones y las pensiones, pero que no sea solo a costa de los activos. Esta semana, una de las informaciones también importantes que hubo es el proyecto de ley que se está impulsando desde la Cámara de Diputados, desde el propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya recibió media sanción, para traer alivio fiscal a monotributistas y autónomos. Después, Cecilia Barrios, yo quiero tu análisis acerca de esto, porque las cajas, los afiliados, los que forman parte de las cajas de profesionales, son, en su mayoría, casi todos, monotributistas y autónomos. ¿Cómo les impacta esto? Mientras tanto, te cuento que en las cajas rápidas de Superviel podés extraer tu jubilación con tu huella digital sin necesidad de claves. Te acompañamos siempre. Conoce más en superviel.com.ar. Mirá. Es importante para nosotros que disfrutes de tu tiempo libre. En nuestras cajas rápidas podés extraer tu jubilación de lunes a domingo solo con tu huella digital y sin filas. Que acompañamos siempre. Yo les digo siempre, es uno de los segmentos, de los minutos más importantes, de lo justo y necesario el consultorio, porque tiene que ver con la relación que seguimos teniendo durante toda la semana con ustedes. Los sábados nos pueden ver de 1 a 2 de la tarde, los domingos de 2 a 3 de la tarde, pero el resto de la semana seguimos comunicados a través de las redes sociales de A24 y también de mi Instagram, arroba clarasalguero.key. Estas son las consultas que muchas veces no solamente quedan en consulta, sino que nos dan agenda, nos dan agenda de temas para tratar en cada emisión. Me corro para que se... Ahí estamos. Ana Soledad Iglesia Sola. Si se cobra pensión y jubilación, en Aguinaldo se cobra, en las dos por supuesto, se cobra en ambos beneficios, el proporcional que corresponde en el mes de junio, en este mes que está en curso, se está cobrando mes de junio y se está cobrando la primera cuota del Aguinaldo. Recuerden, esto lo digo bastante seguido porque hay veces que no queda claro, los jubilados y pensionados nacionales cobran mes en curso. Próxima consulta. A ver qué tenemos. Jorge Cejas para monotributista, declaración jurada de salud y declaración jurada de AFIP. Este era un tema que habíamos tratado, que había traído de manera, la verdad, muy oportuna Adrián Trócoli, la semana pasada. ¿Por qué de manera oportuna? Porque muchas veces se va a realizar el trámite de afiliación a la AFIP como trabajador monotributista o como trabajador autónomo y no sabemos o no nos comunican que además de realizar el trámite de afiliación debemos cumplimentar una declaración jurada para contar nuestro estado de salud al momento de la afiliación. Esto después trae serios problemas cuando llega el momento de solicitar una jubilación que puede implicar un retiro por invalidez o algún trabajador o trabajadora que dé derecho a pensión. Adrián, este es el formulario, lo estamos mostrando. A ver, quiero correrme para que se vea todo. ¿Estoy bien, Juan? ¿Ahí? Ahí, me corro, ahí está. Ahí estamos bien. ¿En qué consiste este formulario? Reiteremos, por favor, el formulario de la... Lo importante, el formulario pide un montón de datos pero básicamente es muy sencillo. Si uno no declara que está bien de salud cuando inicia la actividad como autónomo, ANSES después dice, no tengo manera y no te lo voy a reconocer, que tu invalidez no es anterior. Es lo que se llama captación ilegal de beneficio. Esto es un disparate porque se regalan jubilaciones todos los días y la persona que está aportando hace 25 años como no hizo la declaración jurada le deniegan el retiro por invalidez. Pero esto es un pedido para la gente. Por favor, busquen en la página de AFIP con la clave fiscal, ingresen este formulario para evitar problemas en el caso. Una invalidez o un fallecimiento. Sencillo porque si no, después tenemos que salir corriendo a tribunales para parchar una cuestión administrativa muy simple. Quiero reforzar esto. Si no se los informan, ustedes tienen que pedir el formulario para cumplimentar esta declaración jurada por el Estado de Salud. Es muy importante porque mañana llega el momento de la jubilación y si hay algún problema, hay denegatoria. Si se solicita pensión, hay algún problema por no haber presentado este formulario, se deniega la pensión y hay que recurrir a la justicia o a recursos de amparo para poder destrabar la denegatoria. Me gustó mucho lo que dijiste. No es cuestión de que se los pidan. Esto, por favor, tienen que tomar conciencia de hacerlo porque es obligación como autónomo monotributista llevar a cabo estas cosas. Está en la ley, si el empleado no se los dijo, no digo, se lo estamos diciendo nosotros, por favor, tengan esta precaución para evitar problemas adelante. Vos sabés que me está llegando, antes de ir a la siguiente consulta, me está llegando por celular una consulta con respecto a esto que estamos hablando que me dicen, ¿qué pasa si me afilié en su momento no completé la declaración jurada? ¿Puedo ir ahora, por ejemplo? ¿Lo puedo hacer en... ¿Tengo tiempo en cualquier momento? Sí, me olvidé de decirlo. Por favor, háganlo ahora, complétenlo y con esto se han cubierto de ahora para adelante. Perfecto. La próxima consulta, a ver qué tenemos. Dora Chávez, de Berazategui, Provincia de Buenos Aires. Buen día, Clarita. ¿Alguna novedad sobre la extensión de la moratoria? En octubre cumplo 60 años y solo me hicieron dos años de aporte como costurera. Dora, tenés que quedarte hasta el final. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar hablando en unos momentos. Te vamos a estar contestando a vos y a muchísima gente que durante toda la semana nos estuvo hablando de los alcances de la moratoria. Lo que sí te puedo decir, a modo de adelanto, es que por el momento el proyecto de ley tiene dictamen favorable de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores. En un ratito, ampliamos más alcances y contenidos del proyecto. ¿Otra consulta? A ver. Ahí está. Elsa Ester, préstamo de Cava. Buen día, cobré mi jubilación el 9 de junio y no me pagaron el refuerzo de 12 mil pesos. ¿Cambió la fecha de cobro? A ver, la fecha de cobro te cambió porque cada vez que se implementa un aumento por movilidad jubilatoria hay modificaciones en la fecha de los cronogramas. Pero no tenías que cobrar en el mes de junio los 12 mil pesos. Hace unos momentos mencionábamos que los 12 mil pesos de bono se pagaron en el mes de mayo y hubo un bono anterior, en el mes de abril, de 6 mil pesos. En junio no hay bono para los jubilados y pensionados. Lo que sí se está pagando es el haber mensual más la primera cuota del aguinaldo. ¿Tenemos más consultas? Delfina de Villa del Rosario de Entre Ríos mi esposo Omar Camilo Panoso no puede jubilarse. Cumplió los 65 años el pasado 7 de agosto. Según le dicen le faltan 7 años de aporte que no puede pagar y por tener propiedades. Claro, acá lo que seguramente vos Delfina me querés explicar es que porque tiene cierto poder adquisitivo no puede entrar en una moratoria o no puede entrar en una PUAM porque podría entrar en una PUAM por 65 años. Bueno, el tema es así. Todo lo que tiene que ver con pensión universal para el adulto mayor es en base a situación socioeconómica y las moratorias vigentes también llevan adelante toda una evaluación socioeconómica y las de aprobarse van a continuar con evaluación socioeconómica para apuntar directamente a sectores en vulnerabilidad social. Les quiero recordar antes que siga el sorteo recuerden siguen el sorteo abierto para que se inscriban de manera gratuita por la tablet de 10 pulgadas pantalla liviana batería larga duración y algo importante que no les dije en la apertura del programa el ganador o la ganadora no importa el lugar donde resida del país el servicio es puerta a puerta se entrega a domicilio con la garantía correspondiente te podes inscribir en mi instagram arroba clara salguero punto ok y el próximo sábado 25 de junio conoceremos al ganador o a la ganadora tenemos que hablar de alivio fiscal yo quiero hacer una introducción importante antes de invitarlo a damián dipache a que vayamos a la pantalla grande porque trajo un informe muy interesante que tiene que ver con autónomos y el costo de vida y el ajuste por inflación el alivio fiscal para monotributistas y para autónomos recibió media sanción en la cámara de diputados lo que se pretende es que esté que se convierta en ley que esté sancionada esta ley antes del primero de julio monotributistas cuatro millones y medio en la argentina en este momento autónomos 500 mil personas que es lo que se busca con este proyecto en el caso de los monotributistas aumentar las escalas de facturación anual y en el caso de los autónomos subir las deducciones especiales para aliviar el pago de ganancias hay un tema importante y ustedes lo están viendo en pantalla que tiene que ver con los monotributistas el proyecto inicial hablaba de un incremento en la facturación anual del 29,1% siguiendo los aumentos que hubo por movilidad jubilatoria en marzo y en junio sin embargo la oposición logró cambiar este punto y ¿qué incremento van a tener? las categorías de monotributo A, B, C y D van a tener un 60% de incremento y a partir de la categoría E un 29,1% y además las categorías A y B dejarían de pagar el componente tributario recordemos que el monotributo es un pago simplificado un pago agrupado donde está el componente obra social el tributario y el previsional dejarían de pagar el componente tributario estamos hablando de en el caso del monotributo A 288 pesos mensuales y en el caso de monotributo B 555 pesos mensuales en el caso de los autónomos estas deducciones especiales suben 2,5 veces de lo que tiene que ver con la ganancia no imponible y en el caso de los nuevos profesionales tres veces dicho todo esto y contándoles un poquito cómo quedó el proyecto que ahora va a tratar el Senado y que sería ley antes de fin de mes lo invito a Damián Dipache a hablar de este informe que nos preparó la semana pasada Damián trajo un informe muy interesante que involucraba el monotributo monotributo y ajustes por inflación hoy trajiste Damián a todo el tema autónomos y el ajuste por inflación me dejás que ponga yo vos ya diste la información correcta yo lo voy a titular el falso alivio fiscal el falso alivio fiscal porque si no nosotros tenemos que ejercer un trabajo periodístico y tenemos que informarle a aquel contribuyente que lo que está pasando cuando decís falso alivio fiscal solo lo ves desde el lado autónomo para los monotributistas para los monotributistas también ah bueno si querés arrancamos por lo autónomo y seguimos por el monotributo perfecto arranquemos por autónomo en el año 2015 el límite del mínimo no imponible de ganancia para el autónomo lo ven ahí en pantalla la barrita azul era 151.200 pesos bien si hoy el límite es de 1.032.000 pesos a partir de ahí empezás a pagar ganancias ese límite mayor digamos del autónomo si yo lo ajusto por inflación clara del 2015 al año 2021 ya el límite de autónomos debería ser este 1.469.000 pesos bien y el límite para el que haga una declaración jurada para el 2021 es ese 1.032.000 pesos bien entonces ya le robaron al autónomo casi 500.000 pesos te diría le robaron al autónomo para que pueda facturar más pero que pasa si lo actualizo al 2022 que es lo que trató el proyecto este mira el límite señores le están robando a los contribuyentes le están robando a la gente que es autónoma lo están haciendo pagar ganancias a lo pavote lo están fundiendo a los autónomos aparte acá quiero agregar lo siguiente sigue en desventaja el autónomo con el asalariado porque pensemos que el asalariado cobra 13 sueldos el asalariado cobra guinaldo el asalariado tiene vacaciones pagas bueno el autónomo no tiene nada de todo eso y el alivio fiscal solo apunta a las deducciones especiales con todos los problemas que el autónomo tiene para deducir porque no es un tema menor tiene serios problemas además la inflación imparable y la imposibilidad que tienen muchos autónomos de tener ingresos iguales mes a mes es decir tener una continuidad en la actividad era necesario aumento en las escalas de facturación anual absolutamente y además que estén más más distanciadas las escalas incluso de los topes de impuestos a las ganancias para el autónomo ahora vamos a hablar del verdadero alivio fiscal el que se tractó en diputados y lograron los diputados el verdadero digamos alivio fiscal para el autónomo es para un autónomo que facture 4 millones de pesos en el año el real ventaja es que va a poder facturar o dejar de pagar 52 mil pesos 52 mil pesos consiguieron ustedes esa es la diferencia esa es la diferencia vos crees que este alivio fiscal puede lograr que haya autónomos que puedan volver al monotributo o monotributistas que no se vean forzados a pasar al régimen general en mi cuenta de redes sociales me escribió una persona en la semana que por 10 mil pesos se pasó al régimen general ¿cómo no va a facturar 10 mil pesos más sin inflación acumulada en el primer semestre de 30% ¿me entendés? o sea se pasaron un montón ya antes de este proyecto ya se habían pasado un montón porque la facturación por inflación fue superior dejame decir algo del monotributo del monotributo el tema del falso alivio fiscal del monotributo las escalas van a quedar en 6 millones 200 para bienes 4 millones 200 para servicio el verdadero tope debería ser de 15 millones de pesos actualizados por inflación pero además el falso alivio fiscal implica que como las categorías superiores lo ajustan en un 29% y tenemos una inflación proyectada para el año del 72% piso en el segundo semestre van a hacer que las categorías superiores a pesar de este ajuste salten al régimen de responsable inscripto ustedes lo que han hecho es tratar de beneficiar a las escalas más bajas porque supuestamente no cumplen la canasta básica alimentaria y volver a perjudicar a las de arriba ¿saben por qué? porque les conviene que se pasen para responsable inscripto porque ahí lo van a cobrar 35% de ganancia 21% de IVA ingresos brutos impuestos municipales impuestos provinciales sigan fundiendo a la gente gracias Damián Dipache todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa la red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas son historias cotidianas que compartimos con afecto respeto y profesionalismo es importante para nosotros que disfrutes de tu tiempo libre en nuestras cajas rápidas podés extraer tu jubilación de lunes a domingo solo con tu huella digital y sin filas que acompañamos siempre bueno es importante ver qué pasa en el resto del mundo y no quedarnos solamente en Argentina venimos hablando hace semanas de lo que está pasando en Estados Unidos una interanual de inflación del 8,6% siente que están en el costo de vida que el costo de vida está en su punto más alto y en el medio de este contexto de algo que no ocurría en Estados Unidos desde hace desde el año 81 desde diciembre de 1981 senadores demócratas oficialistas impulsan un proyecto para que los que tienen más paguen un impuesto y ese impuesto esa recaudación que sea destinada a subir el salario lo que se llama en Estados Unidos un beneficio mínimo especial el seguro social para que nos cuente detalles de toda esta situación que a veces parece tener semejanzas con la Argentina y otras estar muy lejos los dos países los tenemos a nuestro compañero a nuestro querido amigo y colega Adrián Sack hola Adrián hola que tal acá estoy antes de que me lleve el viento mirá como está la bandera atrás que se vuela se me vuela el pelo también acá ni te imaginás el frío que hace ahí te veo primaveral primaveral y primaveral por suerte ayer estuvo haciendo 36 grados a la sombra hoy está haciendo 34 un poquito más tranquilo pero bueno como vos bien decías con muchos puntos en común y con muchos diferentes uno de ellos es la temperatura definitivamente y bueno por ejemplo bien lo adelantaste Clara como es el beneficio que están pensando para poder actualizar o por lo menos compensar las jubilaciones que son las que vienen del seguro social es decir la jubilación estatal ¿no? porque recordemos que aquí hay varios sistemas de jubilación son tres en total son tres en realidad son tres y medio cuatro depende porque el que es de capitalización ahorro como el que ahorro como el que teníamos antes con las AFJP en la Argentina hace unos años digamos se puede doblar en dos sistemas distintos por eso dice que son tres o cuatro pero lo que importa es esto la jubilación estatal digamos la recibe el 97% de los mayores de 62 años ¿no? porque es una jubilación obligatoria que vos aportaste durante 36 años en realidad pueden ser menos o más depende también un poco del estado o sea del distrito donde estuviste viviendo también pero lo importante es eso y que el promedio de estas jubilaciones lo que cobran un jubilado es de 1657 dólares hay quienes cobran menos también hay quienes cobran más hasta 3300 dólares es lo máximo que podés percibir del estado y esa obviamente si vos tenés sí decime Adrián y de convertirse en ley este proyecto que impulsan senadores oficialistas ¿cuánto podría incrementarse este seguro social este beneficio que es es un beneficio mínimo? bueno en 200 dólares ese es el proyecto el proyecto tiene dos propósitos uno inmediatamente traerle un alivio a los jubilados para compensar el 8.6% de inflación interanual para que tengas una idea de lo que más se fijan la clase pasiva los alimentos y los medicamentos los alimentos sobre todo aumentaron un 10% en un año y los medicamentos depende algunos pueden ser un 15 un 20 otros nada tratan de mantener los precios de los medicamentos aquí bastante pero la idea es que aumente 200 dólares por mes y que esto se vaya de 1657 a 1857 ¿y cómo lo están tomando aquellos que van a ser los destinatarios del pago de este impuesto? ¿tienen una mirada solidaria con respecto a lo que plantean los senadores ¿están de acuerdo? Sí en general sí viste que acá también la grieta se nota mucho entre republicanos y demócratas por distintos temas pero esto lo ven como un alivio importante a tener en cuenta aunque los republicanos la oposición tienden a fomentar más el desarrollo del sistema privado de jubilación que acá recordemos coexisten vos podés cobrar la jubilación del estado y podés tener tu propio plan o tu fondo de pensiones que fuiste pagando durante tu trabajo o que te pagó tu empleador también el famoso 401k no muchos cuando van a buscar un empleo se fijan en cómo va a ser su jubilación acá la gente es muy consciente de eso y piensa en cómo va a ser su futuro si quieren vivir únicamente de la jubilación estatal o de la otra claro tienen la posibilidad de la capitalización aquel que tiene un poquito más o cierto poder adquisitivo puede asegurarse una jubilación mejor yo te preguntaba esto de cómo había recibido la gente que más tiene la posibilidad de tener que pagar este impuesto más que nada porque está impulsado por senadores oficialistas que son gobierno en un momento donde hay una parte de la sociedad estadounidense que critica mucho o no está de acuerdo con las políticas económicas que está llevando adelante Biden claro desde luego digamos que esta medida acercaría mucho más a la clase pasiva acá son unos 65 millones de personas sobre 330 al voto de la clase pasiva hacia Biden ¿no? ¿por qué? porque está muy mal en todas las encuestas Biden de cara a las elecciones de medio término las elecciones legislativas también se eligen varios gobernadores ¿no? en varios estados que van a ser este 8 de noviembre con el tema sobre todo del aumento de combustible que es realmente brutal es lo que más se nota ¿no? que el galón que son 3.8 litros se fue arriba de los 5 dólares cuando el año pasado pagábamos menos de 3 por ejemplo en este estado donde te estoy hablando que es el de Georgia pero también como perspectiva para el futuro vos sabés que este fondo de jubilaciones estatal se está agotando porque van creciendo los privados y si se siguiera financiando como se financia hasta ahora con el dinero que aporta la clase activa hasta ahora se acabaría en 2035 con este nuevo impuesto que quieren poner el peligro de quiebra exactamente Adrián me esperas un momentito porque quiero hacerte una pregunta más pero quiero aprovechar que está Cecilia Barrios que representa a las cajas de previsión de profesionales de previsión de todo el país ¿qué está pasando Cecilia con los jubilados y pensionados argentinos que residen en el exterior? ¿es cierto que el Banco Central de la República Argentina habilitó que ya puedan comenzar a cobrar en las divisas del país donde residen? Es así según el comunicado A7528 la circular CAMEX 1-919 justamente los jubilados que vienen en el exterior van a poder cobrar las divisas pero tienen que tener una cuenta ser los titulares de la misma y así van a poder cobrar esto es importante como regla de juego de acá para el futuro el gran interrogante es de acuerdo a la reglamentación y las reglas de juego que el propio Banco Central ponga ¿para qué? para los depósitos posterior ¿sí? de las jubilaciones o las pensiones vitalicias y ver cómo van a hacer para poder hacerse de esas divisas y por ende del derecho previsional adquirido aquí en la República Argentina Gracias Cecilia Adrián vos mencionabas hace unos momentos el tema de la inflación el 8 este 8,6% interanual en Estados Unidos no se producía este alto costo de vida desde el año 1981 decía yo hace unos momentos y el alto costo de vida está generando más pobres ¿cómo el gobierno estadounidense está enfrentando y está asistiendo a las familias que se encuentran en este momento en vulnerabilidad social? Bueno justamente hasta ahora lo que está haciendo el gobierno es intercambiar culpas con la oposición porque justamente lo que tuvimos fue un paquete de ayuda durante el COVID muy elevado serían marean por ahí los números 5 trillones de dólares más del 10% del PBI de Estados Unidos en ayuda social sobre todo para jubilados desde luego pero también para la clase activa para aquellas personas que habían quedado sin empleo o con los lugares para donde trabajaban temporariamente cerrados bueno fue mucho dinero y dicen que la emisión masiva de dólares justamente lo que trajo fue la inflación eso dicen los republicanos entonces hay como cierto sigilo en ver como se ayuda a la gente pero una de las posibilidades que hay que lo están evaluando ahora que de hecho ante ayer el presidente Joe Biden dijo que lo pensaba hacer seriamente era mandar una suerte de cupones de descuentos para el combustible sobre todo que como te dije es lo más sensible el aumento de la nafta una suerte de cheque que te mandarían por mes para mantener digamos bien a tu auto y que cuando vayas al surtidor no sea un gran problema Adrián Sack muchas gracias un gusto te queremos sabes cuánto abrazo el gusto es mío y yo te quiero a vos y a todo tu público que me siguen otros horarios también gracias Adrián quiero sumar algo que leía y me parece muy importante el tema del seguro social en Estados Unidos se creó en 1935 estaba en la presidencia Franklin Roosevelt bueno ese programa fue uno de los programas sociales más exitosos que tuvo este país y puntualmente si venimos a la actualidad en pandemia logró sacar de la pobreza a 22 millones de personas de esas 22 millones de personas 16 millones eran adultos mayores Adrián moratoria los alcances y cómo venimos con este tema moratoria voy a decir algo a la cuestión técnica pero muy mezclada con la cuestión política en este momento hay dos proyectos uno en senadores que tuvo el avance que contabas hace un minuto Clara tuvo dictamen favorable a la comisión los pormenores de la comisión me parece importante decirlo el Ministerio de Economía no dio proyecciones de gastos solamente son hechos por senadores no coincido con las proyecciones de los gastos y me gustaría que algún técnico del gobierno nos diga si esto es así o no y esto es senadores en teoría va a salir con media sanción un proyecto de ley hay otro proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados que todavía no ha tenido avances que tiene como intención mantener la moratoria actual hasta tanto se haga alguna nueva la diferencia entre las dos lo más importante la diferencia entre las dos es que la nueva moratoria que se establece en senadores haría pagar por cada mes que se deba más allá de los nombres que se le ponen pero para regularizar un mes de deuda 3.664 pesos por mes la moratoria de la Cámara de Diputados que pretende que regularicemos a los mismos valores que están en la moratoria actual es de 39 pesos por mes Clara te lo repito alguien que debe 30 años de aporte en el esquema de seguir poniéndole la carga al Estado de plata que no se pagó a tiempo en la Cámara de Diputados pretenden que se pague 39 pesos por mes en la Cámara de Senadores pretende que se pague 3.664 pesos por mes esto es del mismo frente del mismo grupo político se pueden poner un poquito de acuerdo fin del comentario político es importante a la gente todo lo tiene que llegar de manera fácil no hacerle todo lo todo difícil es decir pasarlo en limpio de la mejor manera y la verdad que la mejor manera también en estos momentos tan difíciles es la unidad les cuento el sorteo si por supuesto se los recordamos se tienen que inscribir si quieren se pueden inscribir de manera gratuita a mi Instagram clarasalguero.ok tienen tiempo hasta el próximo sábado 25 de junio que se sortea una tablet 10 pulgadas pantalla liviana batería larga duración y el ganador o la ganadora recibirá la tablet en cualquier punto del país donde resida no hay ningún tipo de inconveniente y ya les dije si viene con garantía información que ya nos trae Damián Dipachi casi al cierre de lo justo y necesario adelantamos Clara la canasta básica alimentaria que se va a dar a conocer el día martes es un dato importante en relación a lo que están teniendo como parámetro las organizaciones sociales y la reunión que van a tener el próximo miércoles con el Ministro de Desarrollo Social ¿cuánto nos da la canasta básica alimentaria? 48.239 pesos esto es canasta básica alimentaria en el mes de mayo los alimentos y bebidas en el INDEC en términos generales y promedios subieron 4,4% sin embargo la canasta básica subió 5,7% es lo que nos da a nosotros en términos privados y recordemos que el salario mínimo vital y móvil para el mes de junio ajusta 45.540 muy breve y lo seguimos desarrollando un mes antes está superando el salario mínimo muy breve porque ya me quedan dos minutos ¿qué es el dólar tijera? ¿un nuevo dólar? todos los que tenemos ¿qué es? el dólar tijera es que van a empezar a recortar el suministro de dólar obviamente a través del Ministerio de Desarrollo Productivo de Daniel Scioli o sea van a recortar el suministro de dólares para la importación por eso dólar tijera tenemos que contarles mayores conectados ustedes nos preguntan acerca del plan mi compu aquí todavía no ha llegado la inflación por suerte pueden acceder a una computadora hasta en 40 cuotas sin intereses en forma fija esto que significa que la primera y la última cuota tienen exactamente el mismo valor es para jubilados y pensionados nacionales ¿sí? pueden conseguir todas las bases las condiciones ¿cómo se realiza el trámite? que de por sí les digo es muy sencillo a través de la página de mayores conectados y quiero aprovechar porque nos hicieron varias preguntas acerca del plan mi compu ¿qué pasa si cobro jubilación mínima? ¿podés comprar una computadora? ¿podés comprar? ¿dónde se gestiona en sucursales del Banco Nación? ¿las cuotas son fijas por 40 meses? ¿son fijas por 40 meses? ¿qué pasa si el dólar sube la cuota se mantiene fija y el tema de la garantía que tienen los aparatos de 12 meses? nos tenemos que ir despidiendo y lo dejé para el cierre el mundo contra el maltrato el miércoles 15 de junio se conmemoró un nuevo aniversario del día mundial de la toma de conciencia contra el maltrato y el abuso que se lleva adelante muchas veces contra las personas mayores organismos muy importantes del país se hicieron eco de este día como fue por ejemplo el PAMI recordando un poco todos los programas que tiene vigentes medicamentos gratuitos la libre elección de especialistas los cursos su PAMI todo lo que tiene que ver con capacitar al personal para el buen trato y además tienen en la web del organismo una guía de buen trato y además realizó el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires un encuentro muy importante que tiene que ver con todo un encuentro virtual de generación silver y a través de este encuentro salieron números muy importantes para darles más del 12% de la población mundial es población de más de 60 años los mayores de 60 años para que se den una idea representan casi el 40% del consumo mundial ¿por qué les doy estas cifras? porque tenemos una tendencia que va a seguir hasta el año 2050 que va a haber en el mundo cada vez más personas mayores que chicos menores de edad ¿y por qué nombro a estos organismos el PAMI? hay casi 8 millones de personas de más de 60 años en la Argentina 5 millones son afiliados de la obra social ¿por qué nombré el Ministerio de Salud de Cava? porque la Ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor población de personas mayores uno de cada cuatro vecinos tiene más de 60 años después le siguen otras provincias como La Pampa Santa Fe y también Córdoba pero lo más importante es que Ciudad de Buenos Aires está con el número más alto no al maltrato dice el mundo a las personas mayores hay que tratarlas con amor con comprensión con contención desde lo económico desde lo psicológico y desde lo familiar ser grandes es solo una cuestión de tiempo y llegar a grandes es un privilegio que no tenemos todos gracias Damián Dipache subimos subimos los contenidos claras en mi Instagram arroba Damián Dipache los que estuvimos viendo acá más otros ya tenemos dos segundos nada más despedida saludos saludos Adrián dos segundos uno algo me preguntaron recién por las redes se pagan en el exterior a valor oficial el dólar y muy importante un saludo enorme para Ana que tuvo un martes complicado cinco horitas de operación me alegro que esté mejor Cecilia ya tenemos que hablar a tu papá un beso grande a Hugo a Hugo a Héctor y al padre de mis hijos y a los que no los tenemos presentes un beso por supuesto y recordemos que todos los días es el día del padre y los que paterno ahí está un beso grande a todos los papás ¡Suscríbete!